muy buenos días chicos en esta oportunidad les hablaré un poco de cómo vencer no al ordenador de mente el este sería ya el último vídeo que voy a hacer y espero les guste lo que van a hacer poner a los a las milicias y construir estrategia lo que van a hacer es al menos lo que yo les sugiero usar rifles ya que los rifles son muy efectivos contra casi cualquier tipo de raza hasta por ejemplo voy a construir una barraca y ha sido de una forma diagonal y bien la estrategia de rifles como de repente lo puse anteriormente es de las mejores ya que vamos a poder matar fácilmente a las hunters a las arqueras e incluso las ballestas por si nos vienen a atacar no pero eso obviamente depende mucho del héroe del cual sacamos bueno al principio ganarle al ordenador de mente casi con cualquier raza es algo complicado pero si lo realizan hasta construir otra granja más si lo realizan de una forma más rápido otras que ya tienen en mente lo que vas a hacer y tienes a los héroes nivel 3 por lo menos el archimago que es el que más uso junto con el mk o la naga en el caso de los elfos o también puedes sacar al blue mage si la casa con un fútbol más no y simplemente me voy a dedicar a farmear no a molestar no con elfo es lo más bueno no es lo más fácil pero es normal no no es como los muertos vivientes que estos muertos vivientes sí o sí te van a molestar no y pues es lo difícil no acá también saco otro fútbol más no siempre poner los fútbol más por aquí no para farmear este ciertas partes del mapa si acá sigo sacando peones 3 acá 3 acá no siempre intenten que sean tres puntos para cada y acá bien ella va a salir mi archimago este voy a poner este botón que es de milicia si ustedes ya deben de saber y vamos a esperar que salga mi archimago ahí está mi archimago y soldado raso perdón mi soldado raso no y me empiezo a farmear es casi lo mismo que perdón perdón mi mago se estaba un poco mal ya bueno me pongo a farmear y después de esto acá también sigo sacando un poco más de peón de peoncitos para que recojan la madera recuerden que la madera es muy importante tenerla ya que esto va a servir mucho para los rifles y para tener el suficiente madera para el otro héroe acá la milicia la parto sacó voy otra vez a curarme no con este maná de salud que me dieron gratis por suerte bien mira acá yo me voy a actualizar cuando cuando como va a demorar mucho más de esos tres campesinos y ya acá está me actualizo no que ya saben como ya es esa parte y sigo avanzando con mis peones acá presionó un water melo perdón water elemental para que puedan atacar este punto no miren como pueden ver acá no nos va a molestar y lo que vamos a hacer acá es simplemente no perder la calma contra él fue simplemente formen normal no él no les va a molestar tanto este héroe que es nivel todavía nivel 1 creo que acá construyen una herrería y acá un lamber no yo les quiero poner la mera cap y se fue que lo atrapó pero con esto lo voy a poner listo ahora sí listo y bien ahora sí voy a formar un poquito no am para despejar esta parte acá también otra granjita y así yo poniendo más energía listo empiezo a matar a las arqueras porque son las más débiles recuerden que las quedas se van a morir muy rápidamente no después van a venir las antes porque recuerden que es ordenador de mente no sea es una máquina no la máquina obviamente no 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 va a ser como el jugador no que va a sacar mil mil no él la máquina va a jugar así bien acá sigo molestando siempre las arqueras esto sabe que no por acá metenlo por la fuente de salud y acá y si siempre si me van a foco será libre no y ustedes también focus en a las unidades siempre en las unidades chicos recuerden que en el work la se fuese a las unidades no a los héroes a las unidades porque al final si tú te encargas de libro y no tienes ejército no va a valerle mucho bien mire acá ya tenemos la revía sacamos los fusileros al parecer a esto lo mando por acá no pero esto también estos elementales no pueden este molestar pero lo importante es poner esto mire es que con el chimago me voy poniendo en esta fuente de salud sí y así me voy regenerando poco a poco mi vida acá ha construido también una cámara arcana que me va a permitir poder comprar objetos que sean de curación de maná de vida y también poder obtener este lo que serían todo recita no aunque no lo vamos a utilizar en este momento bueno voy a sacar al mk oa la naga no dependiendo unos están curando bueno pero esto ya están están curados así que normal en los mando acá y bueno este yon como están sacando demon hunter y puede ser quemado por el mk quizás no sea tan bueno pero también hay otro héroe que puede ser la nada y en mi caso voy a escoger al mk no ya que el mk generalmente es un héroe que la gente que la mayoría usa no y bueno sólo por esta vez voy a usar el mk bien al final este lo importante siempre es tener nivel 3 a todos los héroes acá vamos a atacar este punto y están por acá y listo acá otro fusilero y lo pongo acá sí este tutorial no es con ninguna torre solamente es atacar unidades ya porque después este las torres también este como que sería un poco más fácil no matar al orden orden mente con torres bien ya está mi junta aquí le pongo esta posición de que es para regenerar maná cuando ya está atacando hoy también como eso realmente voy a comprar dos posiciones siempre una idea armarse no recuerden que contra bueno si estuviéramos cuando contra muerto contra muertos si es necesario poner algo es jugar de forma serio no porque el ordenador de mente muertos saca mucha gente y bien a casa con un santuario cano recuerda también que puedes utilizar los peoncitos para poder construir más rápido no acabe a poner este lo que son los rifles que son para que puedan tener más distancia no mire justo acá están viendo los enemigos bien vamos a atacar a ver a ver un poquito de micro hay un poquito parece que parece que nos va a ganar pero no nos va a ganar si no lo cuenta que no nos va a ganar listo a los más débiles siempre los más débiles ellos van a focus ya ves lo retrasé sí a ver vamos a ver si por ahí no salen su round no salen su round no salen su round sí creo que sí no salen uuuh ah pero tiene movilación no 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 vamos a poder sólo por la inmovilización no vamos a poder usar esa partecita no pero no vamos a perder la pelea vamos a seguir si a casa con ya sacerdotes acá también un poquito de de fusileros y focus focus como siempre donde ya no nos mataron ahí pero no importa lo simplemente ahorita ahorita nos agrupamos y lo ponemos lo bueno es que tenemos mucho oro recuerden no alterar esta parte y vamos acá sí por querer hacer el surrón a veces nos pasan estas cosas bien ya tenemos acá ahora faltaría esto de acá voy a perdón voy a poner esto de acá es nivel 1 pero pero con lo que tenemos sacerdotes y para no estar perdiendo el tiempo podemos aprovecharlo si no fuera por el limonhandle ya ahorita estuviéramos en otra en como que un poco más preparado pero no importa no no se desesperen ahí no recuerden que esta parte lo importante siempre son los héroes en el work no que es lo que van a poco ser a cada rato no sí bueno ahora que ya pues lo hemos molestado un poquito un poquito no más al al elfo y miren el fútbol está acá el bus está acá el bus está aquí y hay un poquito de micro y nos mataron a los héroes pero no pasa nada tranquilos no pasa nada no pasa nada listo acá me pongo más puede sacar también hechiceras las hechiceras van a poder ralentizar a las unidades de cualquier tipo no lo bueno es que acaso simplemente tengo que tener a mí a mí a mí me cae nivel 3 y me voy a joder ya ya tenemos también mejor en siempre también esto es importante mejorar esto porque causa más daño pues se van a dar cuenta listo ya está mira ya está ya nivel 2 y voy a poner más como yo quiero más posiciones bueno no importa si lo matamos está muy esto muy está muy agresivo él el héroe este vamos a retirarnos un ratito y ahorita vamos a sacar un poquito de inicia no que raro siempre que juego con el ordenador de mente elfo no hacen un mira tenía posición todavía jaja pero no importa ahorita ahorita nos regrupamos ahorita vamos a focus a los héroes ya porque están están muy pero muy fregados el limón hunter en serio cuando tienen esta y está listo ya está listo ya está ya le hemos focus eado y acá tenemos un par de acá y listo sacerdotes y se murió bien listo ya está este peoncito lo vamos a mandar por acá bien ya está y el tutorial es muy raro realmente que los elfos te hagan esto porque yo juego casi toda la vida con con lo bueno cuando mucho tiempo con elfos pero no hacen generalmente esto bien y con las botitas y esto no siempre pociones de curación de vulnerabilidad lo que sea es muy urgente y sobre todo tienen que estar así bien esto es una ovejita y ahorita y listo me voy a atacar todavía no tengo nivel 3 pero pero creo que ya es suficiente no como para molestar ya al amor al elfo porque este elfo ya no tiene ya nada ya ya está en la quiebra el elfo así tenga quimeras tenga lo que sea mira no tiene ya ballesta ya pues mucho me crea el elfo también no es un poquito un boquitito no es complicado pero no 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 es difícil el elfo si si saben posicionarse lo lo van a hacer porque ustedes tienen unidades mucho más más fuertes que él no él ahorita está él lo que va a hacer es focusear al héroe es por eso siempre tienen que cuidar al héroe a su héroe principalmente ya ves listo ya está saquen sacerdotes mejoren también un poquito los rifles voy a mejorar también esto listo ya está ya lo tenemos controlado al muerto y al muerto viviente no este siempre que les ataquen intenten replegarse no para que no les ataquen las unidades no acá los sacerdotes siempre que cubre lo malo del mk es que se va de frente no o sea es el lo que yo no sé si uno quiere posicionar los seres pero no puede no puede hacerlo bien mira mira y mira cómo se pone uff no está fútbol y ahí está ahí está listo ya está pero viendo acá y este campo cura lo sí pero ya no va a ser nada ya ya había perdido acá los gigantes cuesta mucho así que bien mire ya soy a nivel 3 ya ya no me van a hacer ni mierda de las unidades esas esto muere al segundo no más listo ya estás estás caído ya bien acá vamos a seguir matando wiiis no lo molestoso quizás sea que tiene unidades a distancia pero no va a ser algo que les afecte porque las unidades de distancia ya cuando tienes sacerdotes ya no tienes que preocuparte y bien acá se van a seguir con esto acá también ponemos acabo de ver que esto lo mate a la adriade y solo espero que no tenga expansión bien acá tiene acá lo matamos acá pum pum bien ya está falta poquito falta poquito 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 mueren a los wiiis mueren 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 y bien chicos que les ha parecido el vídeo acá también voy a mejorar tier 3 no si desea es no necesario lo importante son los fusiles los fusileros son los que definen la partida junto con los elementales sí eso es lo importante acá los fusileros junto con las hechiceras sacerdotes todo ellos son son los más fuertes que tienen voy a espiar si falta algo no ya está controlado ya la situación no hay nada que hacer hay un gigante de la montaña pero no les hagan caso uy para parecer si tenía expansión si tenía expansión bueno este voy a hacer un tp acá y voy a regresar con más pociones para que no estén molestándome a las unidades uy y acá parece que regresó el demon hunter mira regresó el demon hunter vamos a darles un hurón uy no creo que no sale ah si no salió si no salió ay se pone movilización que pesado el demon hunter mira acá vamos a poner esta posición de acá y vamos a irnos por acá es en serio justo sale el demon hunter cuando estamos mandando el mk allá por otro lado si acá ponemos más pociones compramos eso también eso también y acá también más pociones y se muere el mk y y muere listo ahora sí ya ahora sí ahora sí ahora sí ya por favor ya tenemos que ganar y acá muere muere ahí listo ahí un poquito ahí si lo malo del es que la partida está controlada pero aún así el elfo sigue sacando unidades no pero a ver acá acá tengo mi esto para que se regeneren esto esto va a regenerar la salud de vida de las unidades más elementales toma poción tengo varias pociones así que normal no así que normal 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 aquí ya se muere ya se muere ya se muere ya se muere ahí se muere y se murió se murió se murió Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, murió, murió Voy a mandar al resto de acá Para que hagan el trabajo ya También voy a mandar a mis seres Ellos ya van a hacer el trabajo sucio Listo, ellos van a farmear esto Y yo farmeo con mi mk Listo Chicos, antes de ya Darle fin ya prácticamente A la partida Quería decirles de que Para darle al ordenador de mente Siempre tienen que tener Su gente adecuada Siempre es importante tener Gente que tenga level Que sus unidades Perdón, que sus héroes tengan ese nivel Para que así puedan Matarlo con mayor facilidad Yo sé que este tutorial Esto va para gente principiante Y quizás cuando pase el tiempo Van a poder entender poco a poco Recuerden que Bueno, al menos para mí Lo más fácil es con orco Contra cualquier raza Ya que los orcos son bien fregados Realmente Uy, mira Le me cae Son lo más fregados Son... Tienen un estilo Que son wyvers Con incursores Que es lo mejor que tienen Y bueno Los wyvers generalmente Son fregados Porque matan A casi cualquier tipo De gente De unidades Y eso Debilita un poco A las partidas Que generalmente Se juega No me importa Si sigo gastando Este más Más elementales Igual este Solamente es para rematar Y acá ya Falta poquito Uff Ay, Dios mío ¿Por qué lo verdaderamente Será difícil? No entiendo Realmente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la partida Ya está Ya acaba Ya está Ya está Acabado A ver Vamos a poner el makeup Por acá Ya El H Vamos a encargar De esto Ahí está Acá está Ahí está Tipe Bien chicos Este Bueno Ya terminando el video Este Espero les haya servido Este tutorial Recuerden que En unos Un par de días Voy a seguir subiendo Con respecto A A Cómo jugar Online Warcraft 3 ¿No? Este Ya que Online Yo Es lo que yo más juego Generalmente estoy jugando Ahorita Lo que es 3 vs 3 Y Bueno Más que todo Team Games Ya que ahorita Estoy un poco Un poco Digamos Este Que quiero descansar Quiero distraerme Y Espero les guste ¿No? Recuerden que este video Este lo hago Para que Puedan comprender Con Cómo jugar ¿No? Y Algunas días Para que puedan Aprender ¿No? Y bueno chicos Hasta acá llegó el video Nos vemos hasta la próxima Chao ¿No?